El pasado 21 de julio en la ciudad de Zapopan, Jalisco se llevó a cabo el seminario Todo lo que tienes que saber sobre las infancias trans realizado por la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa y el Consejo Interreligioso de Jalisco. Durante el evento el Director General, el Maestro Cristian Vadillo Gutiérrez compartió los tres enfoques que rigen a la Fundación. También como organización tenemos tres enfoques, muchos proyectos alineados a estos tres enfoques. El primero, educación y difusión. Queremos que más gente sepa sobre la libertad religiosa y sus implicaciones. Tenemos una plataforma educativa digital con cursos y diplomados sobre diferentes temas. Tenemos una maestría, registramos, tiene un reboe. Lamentablemente, lo digo así, la única especialización en México en materia de libertad religiosa. El maestro Alberto Garza del Río compartió conceptos sobre orientación sexual, sentido de identidad personal y la identidad de género. Orientación sexual como un patrón a menudo duradero de atracciones emocionales, románticas y o sexuales. Y también dice que se refiere al sentido de identidad personal, aquí es donde se empieza a complicar, identidad personal y social de un individuo basado en esas atracciones. Es decir, la orientación sexual incluye los grupos con los que yo me identifico. Antes estaba menos marcado esto porque simplemente se tenía la noción de la sexualidad como simplemente hombre mujer. Ahora, la dificultad viene aquí también cuando se habla de la orientación sexual y la identidad de género. Por ejemplo, la Asociación Americana dice, no son lo mismo. Son aspectos distintos de ser de una persona. Desde el punto de vista real, en cierto nivel, claro, no es lo mismo. El problema en lo ideológico y en lo que vamos a hablar de lo trans es que están totalmente desconectadas. Como si la identidad que tiene que ver con la mente y con el autoconcepto que tengo estuviera totalmente desalineado de mi cuerpo. Como si pudieran ser paralelos e independientes. El doctor Agustín Herrera Fragoso habló sobre el reconocimiento del sexo y las diferencias que se tienen en hombre y mujer. ¿Qué hablamos? El famoso sexo que legalmente le fue asignado al nacer. El sexo al nacer no se asigna, más bien se reconoce, ¿no? O sea, hay incluso parámetros objetivos que nos da la evidencia, ¿no? Tenemos 23 cromosomas y el último es XY y el XX, pero no nada más eso. Tenemos la proteómica, la embriología, la biología del desarrollo, las neurociencias, que van estableciendo esas diferenciaciones, porque incluso desde que se va estructurando la parte hormonal, también van haciendo diferencias. Entonces, ¿por qué desconocemos esa evidencia? Eso incluso nos ayuda para un buen embarazo y para un buen desarrollo del niño, ¿no? Y incluso establecimos hasta criterios muy adecuados para, por ejemplo, hasta una adecuada alimentación. ¿Por qué les dan a las mujeres embarazadas el ácido fólico? No es porque nada más piensan que está bien, ¿no? No, porque hay un criterio científico. Incluso también los médicos van haciendo especialidades, ¿no? Para determinados grupos de atención, ¿por qué? Porque hay diferenciación. Gracias por ser parte de este gran evento.